Un hongo devastador amenaza la producción de plátanos de Colombia, uno de los principales exportadores mundiales. El país ha decretado la emergencia nacional después de la aparición del temido hongo llamado Fusarium raza 4, que ha arrasado en los últimos años plantaciones de plátanos Cavendish en el sureste asiático, Oriente Medio y África. Los expertos consideraban que su llegada a América Latina era sólo cuestión de tiempo. El hongo ha sido detectado en seis fincas de La Guajira, una zona próxima a la frontera venezolana. De hecho, el ministro colombiano de Agricultura ha apuntado a Venezuela como posible origen de la enfermedad. En Venezuela no sabemos con certeza qué pasa en los cultivos de plátano, de banano y no tenemos certeza de absolutamente nada en cuanto a los controles sanitarios y fitosanitarios que se puedan hacer en esos predios en ese país. También tenemos información de que Venezuela ha venido importando maquinaria usada, agrícola, procedente de China, un país que está también afectado por el Fusarium R4. Ahora el objetivo es tratar de frenar la propagación del mal. Se han arrancado las plantas infectadas y se han impuesto controles sanitarios y medidas de desinfección a la entrada de las fincas. El hongo viaja en la tierra que se atiere a las botas, al material agrícola y a las ruedas de los vehículos. También hay controles en las carreteras por donde circulan los camiones. La policía y el ejército han aumentado su presencia. Uno de los temores es que los ladrones que entran en las fincas para robar plátanos sirvan como medio de propagación. Hacemos que la gente tome conciencia porque en duda uno de los grandes problemas que ha tenido el sector es el robo de fruta, pero estamos trabajando en ver cómo mitigamos que la gente entienda que hoy eso puede llegar a ser una afectación mayor. El hongo R4 Fusarium afecta a la variedad de plátano Cavendish, la más extendida por su resistencia para soportar largos viajes a los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Las plantas infectadas dejan de dar fruto. Hasta ahora ningún fungicida ni medida de control ha impedido su avance por el mundo. La llegada del hongo a América Latina amenaza con cambiar para siempre la industria bananera colombiana.